En Bodega Obreray, para más, con mi precio Bodega, el más bajo de todos. Sí, para compartir, convivir y disfrutar con los amigos y familia. Bodega Obreray. En Bodega Obreray, para más, con mi precio Bodega, el más bajo de todos. Sí, para compartir, convivir y disfrutar con los amigos y familia. Bodega Obreray. En Bodega Obreray, para más, con mi precio Bodega, el más bajo de todos. Sí, para compartir, convivir y disfrutar con los amigos y familia. ¡Vamos acá al verón!